En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión, escríbenos. Visita nuestra página web, ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx, diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder, y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Nota del Día Nota del Día Firma el titular de la SCT Convenio para desdoblamiento carretero en el occidente del país. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, firmó y entregó al director general y consejero de la Red de Carreteras de Occidente, Demetrio Sodi Cortés, la modificación del título de concesión, con el propósito de ampliar los proyectos carreteros que administra la empresa en el occidente del país, en los cuales invertirá 6 mil millones de pesos y que consisten en la construcción de los ramales Sitácuaro-Marabatío, en Cuanduleo-La Piedad y el libramiento de Lagos de Moreno. La construcción de los ramales y el libramiento tienen una longitud de 135 kilómetros y con ello se atienden los problemas de congestionamiento, se reducen los tiempos de traslado, los índices de accidentes y la contaminación ambiental, favorece la consolidación económica de la región, se generan empleos y se da acceso carretero a comunidades rezagadas. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, aumenta movilización de carga y pasajeros en ferrocarriles. En el 2019 se movilizaron por la Red del Sistema Ferroviario Mexicano 89 mil 81 millones de toneladas kilómetro de carga y 57.51 millones de pasajeros, reveló un documento de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. De acuerdo con datos de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el año pasado se movilizaron más de 2 millones de carros de ferrocarril, lo que significó una distancia media recorrida de 712 kilómetros, cifras superiores a las de 2018. Agregó que las toneladas kilómetro movilizadas tuvieron un incremento de 1.28% y la distancia media recorrida se incrementó 3.59% respecto de 2018. Con información de El Horizonte. Sector Transporte y Logística inicia 2020 con inflación anual de 3.05%. Los precios que presentó el sector del transporte y la logística en México en el inicio del año, vistos en su comparativo anual, resultaron superiores a la inflación general registrada en el Índice Nacional de Precios de Productor, reflejando así la sensibilidad de este sector ante los cambios en los ciclos económicos o en la aplicación de políticas públicas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que los precios en el sector del transporte y la logística experimentaron una variación mensual de diciembre de 2019 versus enero de 2020 a la baja de 2.01%, de acuerdo con el índice. Pero en su comparativo anual, enero de 2019 versus enero de 2020, reflejó un incremento de 3.05%. Con información de T21. Gobierno de Puebla fija tarifas de grúas. El Gobierno de Puebla dio a conocer el tabulador de los costos por kilómetro de arrastre, banderazo de salida, maniobras de salvamento y el abanderamiento proveídos por los permisionarios de grúas en el Estado. A través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la administración de la entidad informó que dichos costos están cuantificados en unidades de medida de actualización, equivalente a 86.88 pesos para el presente año. El objetivo del Gobierno de Puebla es regular las tarifas para el cobro de servicio de grúas y corralones en el Estado. Con información de Transportes y Turismo. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 387 de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 18 de marzo y les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Agradezco y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Luis Bravo. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y Daniel Montañez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos diferentes temas en la agenda, pero antes de pasar a estos, le pido a Luis nos comparta las efemérides del día. Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Un día como hoy, 18 de marzo, pero de 1825, el presidente Guadalupe Victoria ordena la creación del Museo Nacional. También un día como hoy, pero de 1839, el general Anastasio Bustamante, presidente de México, encarga la presidencia del país al general Antonio López de Santa Ana. Y por último, un día como hoy, pero de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera en el país de forma inmediata. Muchísimas gracias, Luis. Bien, para empezar con estos temas de la agenda, te pediría también, Luis, nos compartas, por favor, todos los detalles acerca del Plan Carretera Jalisco. Claro que sí, como bien lo mencionas, este Plan Carretero se da en el estado de Jalisco, donde, bueno, es un plan de cinco años, es el Plan Carretero 2019-2024, que se ha implementado, bueno, ya lleva unos meses de implementación, y, bueno, se han visto los avances, las mejoras en diferentes carreteras dentro del propio estado. Y, bueno, lo importante a destacar es que, bueno, a estas fechas, se han rescatado 795 kilómetros de caminos de la entidad. Estos caminos que estaban bastante deteriorados por el paso del tiempo y, bueno, por diferentes circunstancias, pues, bueno, han sido nuevamente recuperados. Así fue como lo menciona Enrique Alfaro Ramírez, quien es gobernador del estado y quien, además, hace mención de que es a 10 meses de haber iniciado con este Plan Carretero, pues, bueno, ya se ha visto un avance del 20% en la infraestructura carretera. Es decir que, bueno, aún falta mucho trayecto, mucho por decir, mucho por hacer dentro de este Plan Carretero, pero han sido buenos datos, han ido mejorando. Y, bueno, en este contexto se habla de tener en buenas condiciones a esta fecha ya el 70% de la red carretera. Esto se deriva de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, que son un tanto menos laborioso de hacer en lugar de recuperar completamente cierto tramo de la carretera. Y, bueno, para este año se planea también intervenir un aproximado de 2.144 kilómetros con millones de pesos de inversión. Y, bueno, también hay diferentes licitaciones para que se sigan manteniendo en buen estado todos estos tramos para que el transporte y la circulación tanto de personal, de privados y de transporte de carga, pues, se dé de la mejor manera en ese estado. Creo que sí, muy importante todo este tema de modernización de esta carretera y de este Plan Carretera Jalisco que nos estás compartiendo, Luis. Sin duda será un tema que estaremos muy pendientes para ver el desarrollo. Nos comentabas ya de gran avance que se ha tenido. Y, pues, estaremos pendientes de los resultados y cómo se concrete este plan. Claro. Y, bien, para seguir con los temas de la agenda, les comento yo, derivado de la situación que se ha presentado con el tema del COVID-19, el pasado 13 de marzo, la IRU, que es la Organización Mundial e Internacional del Transporte por Carretera, publicó un documento en el que hace un llamado a los gobiernos y a las autoridades para que ayuden a mantener en movimiento las cadenas de suministro y el transporte por carretera, ya que es a través de esta vía por la cual llegan los insumos de primera necesidad y, en este caso, medicamentos, alimentos a las personas que los están requiriendo. Señalan en este documento que el COVID-19 es una situación que continúa propagándose por el mundo y que impacta rápidamente la vida de las personas, de las empresas y de los gobiernos. Pues la preocupación más inmediata, señalan ellos, para el sector transporte es mantener las cadenas de suministro, especialmente para elementos esenciales, como ya lo mencionábamos, como alimentos, artículos médicos, y que lleguen estos de la manera más segura posible y que también sea una manera segura para los que los llevan, los trabajadores del transporte y ciudadanos, para que respeten siempre todas estas limitaciones que están poniendo por el tema de la contingencia. Señalan en este comunicado que la industria está haciendo todo lo posible para hacer frente a la situación difícil, con reglas y restricciones que cambian rápidamente y que con frecuencia, de manera desordenada o descoordinada. Sin embargo, se están tomando muy en serio la responsabilidad social de seguir operando de la mejor manera para evitar lo que ya se ha comentado en algún momento, el tema del desabasto. El documento también menciona de manera puntual que la producción y distribución de casi todos los bienes del planeta depende en algún momento de esta cadena logística de los servicios prestados por los operadores del transporte de carga. Para mantener el funcionamiento de estas redes, IRU pide a los gobiernos y autoridades, así como a los bancos e instituciones financieras, que tomen varias venidas temporales para ayudar a aliviar esta crisis y que puedan seguir llegando las mercancías en tiempo y forma. Y muy en función de esto, Daniel, tú también tienes algún comentario respecto de la situación que presenta el transporte de mercancías en México. Así es, Iris. Pues tomando este contexto, como bien lo señala el COVID-19, varios países internacionales han tomado acciones derivado de que reconocen la importancia de lo que es el transporte de carga. Y me permito leerles algunos de los países. Por ejemplo, el 16 de marzo, el gobierno de España, a través de la Dirección General de Transporte, suspendió la aplicación de numerales del reglamento, a través de los cuales regula las horas de conducción y pausas de descanso, con el objetivo de que no se vea afectado el reparto de productos de distintos almacenes del país. En Alemania, a partir del 16 de marzo, cerraron las fronteras con Francia, Australia, Suiza, Dinamarca, pero este cierre fue parcial, es decir, solamente fue para vehículos particulares, dejando el paso libre al transporte de carga. En Italia, debido a los filtros que se encuentran en la frontera, el primero ha de quitar estos bloqueos para que la mercancía pueda llegar a Italia. Es decir, de la misma forma que Alemania, los bloqueos únicamente son para vehículos particulares y se da libre paso a los vehículos de carga. En Chile, está solicitando un pasaporte sanitario a las personas que entran al país, también solicitando el cierre de fronteras, lo anterior sin afectar al transporte de carga. El 14 de marzo, en Dinamarca, también cerró sus fronteras, excepto al transporte de carga. Eslovenia ha señalado que no hay necesidad de prohibir la industria manufacturera, ya que han asegurado que han puesto en primera instancia la seguridad y salud de los empleados. El 15 de marzo, Perú cerró fronteras. Sin embargo, ha señalado que el transporte de carga y mercancías deberá de funcionar con totalidad normalidad. En Argentina, ha pedido a los transportistas implementar medidas de prevención y cuidado ante la propagación del virus, también dejándolos trabajar libremente. Es decir, en todos estos países, Iris, que les acabo de mencionar, han entendido la importancia y cómo trasciende el transporte de carga más allá de las fronteras. También, hoy en la mañana, el presidente Donald Trump anunció que se cerraran parcialmente las fronteras con Canadá, dejando también libre tránsito a vehículos de relevancia e importancia, como es el transporte de carga. Distintos países, como lo acabo de mencionar, pues están tomando medidas y las medidas son, lejos de restringir al transporte de carga en estos momentos tan importantes, es permitir o dar la facilidad para que puedan llegar los productos. En ese sentido, yo quiero comentarles, el día de ayer yo tuve oportunidad de ir a un centro comercial y a un supermercado y están totalmente abastecidos. Es decir, nuestro transporte de carga no ha sufrido ningún impacto. Como bien señalan estas notas, las empresas también de aquí de México, las empresas socias de ANTP, los comunicados, van más dirigidos a los cuidados, a evitar el contacto directo con otras personas, lavarse las manos, van más a recomendaciones y lejos de prohibir el transporte de carga iris. Entonces, en el contexto internacional, en nacional, estamos viendo cómo el transporte de carga es prioritario para poder tener estas condiciones tan acostumbradas a las que estamos y no ser más impactados todavía, además del virus, por otras problemáticas como el desabasto. Claro que sí, sin duda, la industria y también en conjunto con otras cámaras y asociaciones lo hemos estado viendo. Estamos comprometidos en continuar con el abasto constante de mercancías. A lo mejor tendremos que hacer un ajuste en la logística, pero esto no implica que vaya a haber un desabasto y que empiece a escasear estos productos de consumo básico o de necesarios ahorita con el tema de medicamentos, alimentos. Entonces, es importante también hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo o escuchando a que conserven la calma, que no caigan en el tema de generar más pánico, que compartan información, que sea veraz, que se mantengan informados en los canales oficiales de comunicación de gobierno, de todas las empresas también y que, bueno, mantengamos también la calma. Entiendo que de repente circula por ahí demasiada información que no sabemos a ciencia cierta de dónde sale, pero es importante siempre tener muy claros los canales oficiales de comunicación y, bueno, estar seguros de que el abasto de mercancías, bienes de consumo, materia prima, se estará llevando en tiempo y forma al lugar al que sea requerido. Así es, nada más por último comentarte esta información que es recopilada por empresas socias que les compartimos aquí, se les hará llegar a las autoridades de la Ciudad de México para que vean la relevancia que está tomando el transporte de carga en estas emergencias, en estos tiempos de emergencias, para que ellos también a su vez puedan adaptar y puedan realizar estas buenas prácticas internacionales aquí en la Ciudad de México. Muy bien, y bien, así es como vamos a un corte comercial, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o LinkedIn como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Toda la información en logística del transporte, solo por ANTP Live. El puerto de Lázaro Cárdenas lidera el movimiento de carga a granel mineral en 2019. El puerto Lázaro Cárdenas se consolidó en 2019 por su operación en el manejo de carga de granel mineral al liderar este sector a nivel nacional con 16.732.000 toneladas, un 5% más que en 2018 cuando operó más de 15 millones de toneladas. Incorporando mejoras y tecnología que propicien la diversificación del tráfico, le ha permitido convertirse en uno de los puertos más importantes en el sistema portuario nacional. Con información de T21. La cápsula. Toneladas transportadas en vías férreas se contraen. De enero a noviembre de 2019, el movimiento de carga ferroviaria prolongó su deslizamiento al registrar un total de 115.142.000 toneladas transportadas, una contracción de 2.536.000 toneladas frente al mismo periodo de 2018. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario informó que los carros cargados en el mismo lapso se replegaron en 92.000 unidades al colocarse en 1.929.000 unidades con relación a 2018 cuando se situaron en 2.021.000 unidades. De igual forma, en el sector ferroviario, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se adjudicó distintos contratos para rehabilitar cinco tramos de vías férreas en el sureste de México, cuyo monto total asciende a 2.643.355.000 pesos. Con información de Infotransporte. OpTime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. OpTime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. OpTime es internacional. Estamos de regreso, qué bueno que sigan con nosotros. Para esta segunda parte le doy la bienvenida a mi compañero Gustavo Chávez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Quien se integra con nosotros para hablar de un tema muy interesante. Gustavo, el día de hoy nos vas a hablar acerca de las recomendaciones sobre el uso del celular mientras se maneja. Claro que sí, este tema es del manual del conductor de Policía Federal, en el cual nos hace hincapié sobre el uso del celular mientras se está conduciendo. También nos menciona que actualmente el celular se está convirtiendo en una de las principales causas de hechos de tránsito en el mundo y con esto resultan personas lesionadas y desgraciadamente muertas. Estas distracciones del celular pueden ser visuales, cognitivas, físicas y auditivas. En las visuales tenemos la parte de que nuestra atención se desvía del camino, por ejemplo, al estar viendo la pantalla del celular o mientras se lee un mensaje. Las cognitivas son apartar la atención de nuestro entorno, de la calle, asimismo las físicas, cuando se deja de usar una o ambas manos para estar contestando o mandando un mensaje. Las auditivas son desviar la atención de los sonidos de nuestro entorno y prestarle atención a las llamadas y a lo mejor hasta escuchar música. Entonces es importante que prestemos atención. Por ello, en esto nos recomienda este manual, olvidarnos de que existe un teléfono celular mientras se está conduciendo, dejar fuera las preocupaciones que tengamos en cada mensaje, no utilizar dispositivos manos libres, ya que estos tienen efectos negativos al momento de la conducción. Si nos acompaña una persona, en este caso un copiloto, entregar el aparato a esa persona y que esa persona sea la encargada ya sea de contestar los mensajes o llamadas. Si es muy necesario realizar una llamada o algún mensaje, también podemos orillarnos en un lugar seguro, en un lugar donde también no nos expongamos y donde no expongamos a las demás personas en que estén transitando por la vía, para poder contestar de forma segura. Tener siempre ambas manos en el volante y nunca apartar la vista del camino. Estas son algunas recomendaciones que este manual nos hace al momento de estar conduciendo. Entonces es importante que dejemos a un lado el celular y prestar atención en lo que estamos haciendo, que es el conducir. Muy interesante toda esta información que nos presentas. Sin duda creo que este manual de Policía Federal es muy rico en toda esta información, que poco a poco ha sido retomando a lo largo de estas emisiones y que también estaremos de manera muy puntual compartiendo en nuestras redes sociales. Porque si bien son recomendaciones que creo que muy a menudo las escuchamos, de repente pareciera que pudiéramos obviarlas y entonces perder un poco el tema de la atención a estos puntos. Muchas gracias. Y bien, me parece que como comentario final, Daniel, nos tienes una información relevante. Sí, así es, Iris. Recientemente el gobierno de Nuevo León, a través de la Junta Ciudadana de Movilidad Sustentable, están proponiendo medidas de seguridad en zonas escolares, al cual le llaman senderos seguros. Este programa parte de un análisis que ellos han realizado a las estadísticas de accidentes que han tenido cerca o en determinados puntos. Estos puntos se han detectado que muchas veces suceden o están muy cerca de zonas con determinadas características. ¿Y qué es un sendero seguro? Ellos nos dicen que un sendero seguro es un camino protegido y vigilado por la comunidad. Para que los estudiantes puedan trasladarse con seguridad y tranquilidad. Y estos senderos seguros, ellos determinan algunos elementos como el entorno, la luminaria, el cruce peatonal, rampa de acceso universal, ciclovías, señales viales, hitos cada tres metros. Y también es algo muy importante que dentro de estos senderos se van a colocar reductores de velocidad para que pueda haber una buena convivencia dentro de estas zonas. Pero también dentro de este programa hay algo que ellos denominan cinturón de seguridad vial escolar. El cinturón de seguridad vial escolar consiste en dos cinturones, uno cada mil metros y otro cada 500 metros alrededor de los planteles educativos con las características del sendero seguro, asegurándose de que no existan terrenos baldíos, banquetas libres de objetos que obstruyan el tránsito de los peatones, las calles libres de vehículos abandonados, libres de vendedores ambulantes, señales viales donde se indique la zona escolar, cruce peatonal seguros y rampas de acceso universal. ¿Qué elementos debe tener el cinturón de seguridad vial escolar? Ellos definen que deben de tener senderos seguros, entornos como eliminar lotes baldíos y también la criminalidad ambiental. Debe tener un sector iluminado, debe tener cruces peatonales, rampas, ciclovías, señales viales, hitos, reductores tipo vibrador, lotes baldíos que no existan, retirar vehículos abandonados, despejar banquetas y vendedores ambulantes. Todo esto es un proyecto que ha desarrollado a través de la Secretaría de Movilidad, en donde se pretende dar una mayor seguridad vial a todos los que transitan por estas vialidades de Nuevo León. Es un programa muy interesante, se va a desarrollar yo creo que en este año, van a poder llevar esta parte del estudio que han desarrollado. Como les comentaba, esto derivó del análisis de las estadísticas de accidentes que han detectado determinados puntos o cruces viales que son cercanos a las escuelas y en donde lamentablemente hubo lesionados o muertos cerca de planteles escolares. Es un programa muy interesante, le estaremos dando seguimiento, estaremos viendo dónde se colocan, si ya alguno de ellos está en operación, nosotros les iremos informando cómo va avanzando y qué resultados puede tener estos programas que el gobierno está implementando o busca llevar a la práctica en el gobierno de Nuevo León. Claro que sí, Daniel, muy interesante, estaremos muy pendientes de ver cómo se da el desarrollo de este programa que están ellos proponiendo y ver también los resultados que puedan dar, ya que como ya lo mencionas, esto es derivado de una problemática que se presentó y es una solución que ellos están proponiendo. Y además es muy importante, esta información nosotros se las hacemos llegar para que toda la ciudadanía esté consciente de las acciones que hace el gobierno, pero a su vez nosotros estamos involucrados en estos programas, en la conformación de estos programas, porque como sector transporte de carga es muy importante la consideración de la convivencia de estos vehículos del transporte de carga dentro de una misma vialidad, pero bajo ciertas reglas y condiciones que garanticen seguridad vial. En este caso, la autoridad está pidiendo, se analicen las vialidades que se encontraron con mayor accidentalidad para saber cuál es el uso que se les da a través del transporte de carga y ver cómo se puede mejorar todavía la condición. Algo que ellos buscan también, a veces su idea es la restricción del transporte de carga, nosotros nos hemos encargado de decirles justo esta parte que en una misma vialidad debe de haber una convivencia de todos los usuarios de esta vialidad, pero con reglas claras para mantener una seguridad vial para todos los usuarios. Una condición básica y necesaria, no nada más para el transporte de carga, son los límites de velocidad y sobre todo en estas zonas escolares tan importantes. Muy interesante toda esta información, Daniel, y seguiremos a ver los resultados y el avance del programa. Bien, así es como llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que como cada semana nos hayan seguido a través de www.antp.org.mx o a través de nuestras redes sociales. Agradezco también a mis compañeros de micrófono, Daniel Montañez. Muy buenos días a todos, gracias. Gustavo Chávez. Gracias, que tengan un excelente día. Y a los chicos de producción. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte, solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión, escríbenos. Visita nuestra página web, ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.